Necesitado Me encuentro señor Ayuda Muestra el camino Señor Un día la ves Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien yo quiero vivir Un día la ves Tú ya viviste Entre los hombres Y sabes señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien yo quiero vivir Un día la ves Y ayer ya pasó Mi Cristo Mañana 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 Fuerzas para vivir un día a la vez, y ayer ya pasó, mi grito, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.